Música Tomás, yo te voy a pedir a esos vidritos ahí, que no te vayas a costar Música Tomás, yo te voy a pedir a esos vidrios ahí, que no te vayas a costar Música El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Música No sé que vienen las flores, son de las flores del campo santo Música No sé que vienen las flores, son de las flores de un campo santo Música Que cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando Música Que cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando Música 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 Música